20 años han pasado. Dios nos ha dado el privilegio de ser parte de la historia, siendo instrumentos suyos, la mayor de las bendiciones al poderte servir, compartiendo maravillosas experiencias, superando desafíos y creciendo contigo, sustentados por la mano de Dios y siendo la voz de la esperanza. Conoce más de Visión Global. Muy pronto, no te lo pierdas.